Perfecto. Agradecidos con que estén ustedes el día de hoy atentos a este webinar. Vamos a tocar, digamos, una cierta parte de lo que es el programa de especialización en gestión de calidad y seguridad alimentaria para que ustedes sepan la importancia de por qué llevar este curso y también vean cómo va a ser la dinámica durante el programa. Muy bien. Bueno, ya me presentaron, también un poco mi experiencia. Y para iniciar este webinar les preguntaría, ¿no? Lo del chistris, el famoso chistris, que está en los memes políticos, socioculturales, que está en todos los lados, que alguna que nos ha llegado por WhatsApp, por Instagram, TikTok, por todo lado. ¿Qué es? ¿Un problema de calidad o de inocuidad? Siendo estrictos, ¿no? ¿Es un problema de calidad o de inocuidad? ¿Qué piensan ustedes? Y si pueden, escriban a través del chat. Me gustaría leerlos en un momento. Pero bueno, vamos a leer un poquito, ¿no? El artículo 6 del Decreto Supremo número 033-2016-SA estipula que únicamente se otorga autorización para productos que no superen los 2 gramos de ácidos grasos trans por 100 gramos o 100 mililitros, en este caso de materia grasa de manera excepcional. Esa normativa rige para casos de productos que contengan grasas trans de origen tecnológico diferente a la hidrogenación parcial. Entonces, bueno, hay una norma legal que nos establece un límite máximo, ¿no? De ácidos grasos trans, ¿no? Así de simple. Es como se entiende. Y no se cumplió. No, no se ha cumplido. Se tomó las muestras de estos productos y no cumplen con cumplir con ese estándar. Ahora, los estándares se colocan en base a varios diferentes lineamientos. Las normas hay en diferentes lineamientos. Algunos lineamientos son temas de calidad. Otros lineamientos son temas de inocuidad. ¿No? Hay que tener cuenta en eso. Vamos a todavía seguir leyendo. Contexto, bimboletes, normalizado, marca bimbo, panetón, compasas y frutas, confitadas, marca bel, chistris, marca frito ley. Se presenta una cantidad mayor a 2 gramos. Entonces, ya está excediendo el límite máximo permitido. Por 100 gramos de materia grasa. Cifra que obligó a Indecopy a ordenar el retiro de estos elementos en el plazo máximo de 30 días. ¿Ya? Relevancia, perteneciente a la cartera de los productos de empresas NACS América, Latinoamérica. Se verificó que esos famosos extruidos de maíz con sabor a queso, mantequilla, chistris de la marca Frito Lays, en su presentación de 39 gramos, presentaban un exceso de grasas trans que incumplía el código de protección y defensa del consumidor. ¿Ya? Acuérdense que los que han determinado este retiro ha sido Indecopy. ¿Ya? Ahí tengo en consideración. Datos. Indecopy informó que las empresas observadas se encuentran en un plazo de legales formular, obviamente, a su participación y todo lo demás. Entonces, vayan ahí pensando si es un tema de calidad o inocuidad. Lo vamos a ver en un rato. Entonces, chistris. A ver, vamos a ver rápidamente. Voy a verificar acá qué me están colocando ustedes. Me están colocando acá a ver calidad, 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 inocuidad. Por ahí algunos me dicen inocuidad, calidad, calidad, inocuidad. Se dan cuenta que en realidad no hay consenso. Vamos a ver todavía. Todavía no sabemos cuál es la definición de calidad o inocuidad. Pero se dan cuenta ustedes mismos en sus mensajes que no estamos, si todos estuviéramos seguros de qué es calidad e inocuidad, uno de los dos, digamos, puede tener razón, ¿no? Hay dos grupos. 50 a 50 está, según ver los mensajes. Algunos dicen que es calidad, otros dicen que es inocuidad. Claramente, el tema de inocuidad es parte intrínseca de la calidad. Pero, claro, hablando estrictamente, es un tema de calidad e inocuidad. A lo que voy. A ver, tema de inocuidad. Vamos a ver más adelante qué es inocuidad, ¿no? Todavía no lo quiero decir, pero vamos a verlo, ¿ya? Gloria, ahora pregunta. Ahora vamos a pasar al siguiente. Espérense por acá. Entonces, ahora vamos a preguntar acá, este, Gloria. Lo de Gloria. A ver, en Gloria estamos ya como que afinaditos, ¿o no? Lo que pasó en Gloria, pero no con Gloria, ¿no? Sino con su marca Pura Vida. ¿Es un tema de calidad o es un tema de inocuidad? Ahí la tenemos más clara o no la tenemos tan clara. En el tema de Gloria, ¿es calidad o inocuidad? A ver, me gustaría leerlos. A ver, quiero ver ahorita. En el tema de Gloria, que fue la etiqueta para mejorar la información de cara a conocida, deseamos promover activamente. Bueno, retiraron, ¿no? Retiraron el producto del mercado. En este caso, con las que tenían la etiqueta de la vaquita. Para los que no se acuerdan, el problema acá era la vaquita, ¿no? Que Pura Vida tenía una vaquita, lo cual inducía a que podías indicar que es leche, pues, ¿no? Pero era un producto lácteo. Y ahora vamos a ver por acá. Todos acá creo que sí coinciden. Acá la mayoría sí estamos de acuerdo. Calidad. Estamos ahí. Ahí creo que estamos de acuerdo. Vamos acá. Perfecto. Entonces, ahí tenemos ahí un tema de chistrés. El de acá. Consulta, ¿no? Si los que no se acuerdan también detectan parásitos en conservas de caballa de la marca Florida, ¿no? San Ipes detectó un segundo lote de conservas de caballa de gusanos. Esta vez, la empresa que importó las latas contaminadas fue la importadora peruana Chi Chang, dueña de la Florida y Compas, ¿no? La Autoridad Sanitaria San Ipes informó, detectó parásitos en el lote de conservas de trozos de caballa de marca Florida, propiedad de la empresa peruana Chi Chang. Estos parásitos son como gusanitos, son gusanitos que están dentro de las marcas, ¿no? Hayan más gusanos, ¿no? El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, San Ipes, hay un segundo lote de conservas de procedencia de China con gusanos en sus productos. Indicó que los enlatados de marca Florida también presentaban el gusano Anisakis, ¿no? El famoso gusano Anisakis que estaba ahí. Entonces, tenías ahí tu conserva de caballa y estaba ahí y también había un gusanito ahí en la conserva. Según el objetivo de San Ipes, Ernesto Gustavante, el parásito fue hallado en uno de los 17 lotes que fueron retirados del mercado por la propia empresa, ¿no? Siempre vamos a ir retirado. Hay algo que solamente quiero que se fijen, ¿ya? Retirado, retirado. Ya, bueno, y acá, en calidad y no cuidado, seguro ya me están contestando, pero ¿cuál sería? Calidad y no cuidado de Florida. Voy a revisarlos. Acá hay inocuidad, todos inocuidad, inocuidad, inocuidad. Por ahí algunos me han indicado calidad, si no me entiendo, o esa era de la respuesta anterior. A ver, no puedo ver acá el horario, pero sí creo que los últimos me han indicado que es inocuidad. Inocuidad, inocuidad, sí creo que la mayoría es inocuidad. Sí, entonces acá la mayoría creo que está diciendo inocuidad. Nadie me está diciendo calidad. Bueno, acá te dice algo muy importante mientras ustedes me contestan. Según la publicación del diario de comercio, esta compañía importadora peruana compró este año más de 700 mil conservas de la empresa china Tropical Food Manufacturing hace días atrás. Yichang afirmó que un mercado que ya no había importado conservas con parásitos, pues no se habían detectado irregularidades de sus productos. ¿Listo? Entonces, algo recurrente es que acá ha sido el retiro del mercado. ¿Qué quiere decir? Productos, los 17 lotes fueron retirados del mercado. 17 lotes fueron retirados del mercado. Acá nos habla, para mejorar la información que usuró, deseamos promover activamente con el de copia de mejoras de innovación y subrayón. Entonces acá te habla también, Gloria confirma retiro de vacas del etiquete por habido. Acá también se ha pedido que obviamente se retire del mercado de chisteris. Acá también se retiró las latas, por si acaso no se acuerdan, se retiró las latas del mercado. O sea, habían latas pura vida en los bodegas y fueron los de Gloria a solicitar que les devuelvan las latas que tenían la vaquita. ¿Ya? En los tres casos ha habido retiro del mercado, ¿ya? Independiente que sea calidad o inocuidad, que todavía no sabemos que es calidad o inocuidad. Pero en los tres casos siempre ha habido retiro del mercado. O sea, siempre ha habido el proceso llamado, en inglés se le llama recall. Que es el procedimiento de retiro de productos del mercado. ¿Qué sucede cuando hay un problema de calidad o inocuidad? De ambos. Ya se dieron cuenta que sea calidad o inocuidad siempre hay un retiro. Y eso que implica unos coscos. Mira, primero que nada no vas a poder vender tus lotes que ya los tenías comprados. Ya hay un gasto ahí. Cada conserva de Florida, cada conserva, en este caso lata de leche, o cada empaque de chistris, ¿qué tiene ahí dentro de cada uno de estos? ¿Qué tenemos? Energía eléctrica, consumo de agua, consume papel, consumo de lata, consumo de cobre, porque las latas tienen cobre para unir sus uniones. Tienes energía, obviamente, gastada en la posterización de este equipo, en la posterización de esta lata, en la posterización de esta leche. Acá tienes maíz, digamos, o bueno, extruidos de maíz, digamos, más estabilizantes, digamos, colorantes. Acá no hay colorantes, pero en este caso también tenemos el contenido de la leche. Acá tenemos el contenido de conservas que sí, o sea, la caballa estaba ahí y esa caballa sí se podía comer, pero al lado tenía anisakis, lo cual podría inducir, digamos, a que tengamos un problema ahí. Entonces, hay mucho gasto en esto, ¿ya? Primero que nada, hay un gasto porque esto ya se perdió. Esto va a ser retirado para basura, para retirarlo, para destruirlo. Segundo, hay un gasto de retirar el producto del mercado, porque la autoridad de cualquier país del mundo te va a pedir que retires eso del mercado. Importante, ¿asegura el 100% de retiro? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que se puede asegurar el 100% de retiro? O sea, si el lote tenía 3,000 conservas o 30,000 conservas, ¿se puede recuperar? Les hago la pregunta, ¿se puede recuperar las 30,000 conservas? Pregunta. ¿Se puede recuperar las 30,000 conservas? La pregunta les hago. Si se lanzó 30,000 conservas al mercado, se detecta este problema. ¿Se puede recuperar las 30,000 conservas? Vamos a ver por acá. Ya nadie participó, creo, acá. No, no me quisiera decir. Correcto, no. Y es más, les comento. ¿Saben cuál es el porcentaje de éxito a nivel mundial en el tema de recuperación de productos del mercado? O sea, la empresa máxima, digamos que en algún momento en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, logró retirar el producto del mercado. La tasa, digamos, de éxito de recuperar los productos del mercado, generalmente no excede el 80%. O sea, que va a haber 20% que ya se comió, ya se cocinó, quizás alguien lo metió de frente a su salsa roja con, en este caso, de salsa de tomate para hacer con su tallarín y no se dio cuenta que tenía ni saques. Hay otro producto que, por ejemplo, acá en el Perú, sabemos de que nosotros, y esto llega a los supermercados o a los mayoristas. En mayoristas compran personas que vienen de las provincias, la provincia lo llevan en sus bodegas, la bodega lo venden. En la bodega lo compran personas que van a caceríos, a lugares muy apartados y lo llevan a vender en los caceríos. O sea, mientras más difícil sea, digamos, la distribución, más difícil también es la recuperación del mercado. Entonces, ahí tienes también, no solamente, ah, bueno, pero no recuperes, no. Porque si esas personas, o sea, si muere más gente porque no recuperaste ese 20%, hablando de inocuidad, porque el tema de calidad pasará, digamos, simplemente un tema de que esas personas podrían denunciar, pero sería un poco probable, pero, digamos, no pasa nada. Cuando es un tema de inocuidad, sí puede traer a cabo varios problemas. Después voy a hablarles de un tema, le estoy hablando acá de inocuidad, pero después voy a hablarles de este anisakis, ¿ya? Yo todavía no digo que este tema del anisakis sea de inocuidad o de calidad. Ahí vamos a hablar qué es inocuidad, ¿ya? Vamos a ver por acá. Muy bien. Iniciamos primero por calidad. Según le hizo 9001, nos dice que calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con requisitos. Como estamos hablando en el sector alimentario, porque este programa es para el sector alimentario, no vamos a hablar de la calidad en autos, de la calidad en servicios de hotelería, de la calidad en educación. No, no, no. Vamos a hablar de la calidad, obviamente, enfocado a productos alimentarios. Entonces vamos a pensar que ese objeto es un producto alimentario, ¿ya? Entonces dice, grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Perfecto. No hay ningún problema con eso. Yo creo que un producto, mientras cumpla con los requisitos que me ha propuesto, que la empresa me ha dicho que va a hacer y cumpla, yo voy a tener un producto de calidad. O sea, calidad. Tú puedes hablar de que es un producto de buena calidad, de mala calidad, de baja calidad. Eso sí puedes hablar, ¿ya? Calidad, pero tú le estás agregando un adjetivo, bueno, malo, está bien. Pero calidad por sí solo no significa calidad no es igual a mejor. Calidad no es igual a bueno. Calidad no es igual a malo. Tienes que agregarle a la palabra calidad, bueno, buena calidad, mala calidad. Sí, tienes que agregarle, ¿no? Ese adjetivo te va a permitir establecer. Pero ¿quién define si es de calidad? Los requisitos. Por ejemplo, algunas personas que son veganos definirán que un yogur es de buena calidad porque no tiene, digamos, endulzantes, glucosa, no tiene, digamos, azúcar que los va a engordar, que eso engorda a las personas y nutricionalmente es malo. Por un yogur que tiene menos estabilizantes, un yogur que, digamos, no tiene estabilizantes, no tiene saborizantes, no tiene colorantes. Entonces, una persona vegana, una persona, no, bueno, vegana no, no puede ser. Vegetariana, porque los veganos no comen ningún derivado de animales. Pero vegetariano, vegetariano que puede decir, ok, que va a tomar yogur y dice, no, prefiero un yogur natural que no tenga estabilizantes, que yo lo pueda producir dentro de mi casa con mis hongos, con mis bacterias. Ya estamos ahí, perfecto, muy bien. Entonces, podemos decir así. Pero entonces no es que estamos hablando que el yogur que está utilizando el vegetariano, que lo hace en su casa, en este caso, es mejor que el yogur de envase de totus, de plaza vea, de guón, de metro. No, simplemente a él le cumple sus requisitos. Sus requisitos es que no tenga azúcar, sus requisitos es que no tenga estabilizantes. Esos son sus requisitos. Pero quizás a alguien de ustedes le guste el yogur Gloria, laive, y tiene azúcar. Y si saben que tiene ahí, saben que en los ingredientes dice azúcar, estabilizantes, saborizantes. Pero a ustedes les gusta el sabor. Para ustedes cumple sus requisitos. Lo compran. No hay ningún problema. Graban en conjunto que las características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Entonces, ahí podemos hablar de que cumple con los requisitos. Los dos yogures cumplen con los requisitos. No es que uno dirá, no, de mala calidad es que es bajo nutricionalmente. Otro dirá, no, de mi calidad es que sea rico. No interesa que tenga saborizantes. Entonces, lo que define la calidad son los requisitos. Es por eso que la vaquita incumplía el temerlo de calidad. Sí estaba bien lo que ustedes decían. O sea, si los ingredientes dicen que me estás dando una leche, que me estás dando un producto lácteo, disculpen, que me estás dando un producto lácteo, ¿por qué le agregas la vaquita? O en cada caso me estás dando leche. Entonces, ahí los requisitos no estaban bien definidos. Los requisitos tienen que estar bien definidos. O sea, si en la etiqueta dice gaseosa, me tienes que dar gaseosa, pues no. No me puedes dar un refresco sin gas, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más de calidad. El término calidad puede utilizarse acompañado de adjetivos, adjetivos tales como pobre, buena o excelente. Claro, pero esos son los adjetivos. No es que calidad signifique bueno. No, 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 no. Tú le puedes agregar un adjetivo pobre, bueno, excelente, sí. Pero calidad no significa bueno. Calidad es que cumpla con mis requisitos. Que ese alimento y sus características de ese alimento, cuando digo alimento digo bebida, gaseosa, chocolate, fruta, lo que tú quieras, ¿ah? Cualquier alimento que tú te puedas ingerir, que tú puedas comer, que puede ingresar a tu tracto digestivo, ¿ya? Ese tiene que cumplir con los requisitos que yo quiero. Es por eso que existe este live, leche live, lai, leche live sin lactosa, leche live con DHA y Gloria igual, también tienen sus marcas, ¿no? Porque hay clientes que quieren diferentes requisitos. Muy bien. Entonces la calidad puede, tú puedes agregarle unos adjetivos que es pobre, bueno, bueno, calidad, mala, buena, peor. Todo lo que tú quieras, pero esos son los adjetivos. Calidad es cumplimiento de requisitos. Este cumplimiento de requisitos claramente puede ser pobre, puede ser buena, puede ser excelente, claramente que sí. Si tú me cumples los requisitos tal cual, excelente. Si tú me cumples los requisitos y digamos hay un requisito intrínseco que más o menos me cumpliste, te coloco bueno. Si tú no me cumpliste los requisitos, te coloco pobre, malo, pues mala calidad. ¿Qué requisitos? Lo define el consumidor. En este caso que estamos hablando de la calidad en productos alimentarios. Inherente. En composición asignado significa que existe en el objeto. Por eso la realidad dice características inherentes. O sea, características que vengan ya con el producto. Entonces vamos a ver unos ejemplos de calidad. Primero acá, por ejemplo, gaseosa sin gas, ¿no? Dice el consumidor. Bueno, buenas tardes. Hoy en la tarde compré dos Coca-Cola, sabor original retornables. Al llegar a mi casa y querer servirme un vaso de coca bien fría, como me gusta, me encuentro con que no la puedo abrir. Y en otra tampoco. Una vez que logramos abrir la comida, colocaron ahí, con la chompa lo abrieron. Ambas gaseosas se encontraban sin gas. Y ya de por sí el envase se veía que se venía, que se venía menos, que había menos cantidad, ¿no? Dice, dice, se venía menos cantidad que siempre. Cosa que reconozco fácil porque consumo esta gaseosa desde muy chica. Desde ya, muchas gracias, ¿no? Entonces ahí dice que Coca-Cola le respondió, ¿no? Esto es de una página web donde se responden reclamos. Acá Coca-Cola lo atendió, solucionado, dice. Pero estamos hablando de un término de calidad, claro. Si yo compro una gaseosa, tendrá que venir con gas, pues, ¿no? Gaseosa sin gas, ¿no? Pues ahí estamos hablando mal, pues, ¿no? Todo el caso es un refresco. Yo no fui a comprar un refresco, fui a comprar una gaseosa. Ahora, algo muy importante. Desde acá vamos diferenciando el tema de inocuidad. Si yo, a ver, yo ya sé que la gaseosa tiene azúcar, ¿ah? No estamos hablando de temas nutricionales, del tema de que, este, el exceso de la azúcar en el... No, no, no. No estamos hablando de temas nutricionales, ¿ya? Algo muy importante que vamos hablando de vamos a ver inocuidad. Simplemente yo les digo, a ver, no estamos hablando de temas nutricionales. Yo les hago la pregunta ahora. Si esta persona tomaba esta gaseosa sin gas, que no tuviera ningún otro problema de inocuidad, ¿no? Pero tomar esa gaseosa sin gas, ¿le podría causar algún daño a su salud? Esta gaseosa sin gas, si la tomaba sin gas, ¿le podía producir un daño a la salud? Sin considerar la parte nutricional. No estoy hablando de parte nutricional. Simplemente de... Porque la persona ya sabía que iba a consumir una gaseosa con altos niveles de azúcar. Ya sabía eso. ¿Le podría causar algún daño? ¿Quiero leerlos? Uy, creo que ya me dejaron ya. No, dice Silvia. Muy bien. Exacto. No, no, no. Muy bien, gracias Silvia. Vamos a ver otro ejemplo de calidad. Esta es otra página. Esta es la misma página donde tiene reclamos, ¿ya? Model S, obviamente un internacional. La famosa, nuestra querida Oreo. Algunos han probado Oreo, ¿no? Quería reclamar un paquete de galletas Oreo que me vino sin una galleta. Y se encuentra en el espacio mismo vacío. Importante, requisitos. Acá, la misma nombre de la marca me dice gaseosa. Si yo entro en la parte interior, dice bebida gasificada. En los ingredientes está. Acá me dice que me vienen cuatro galletas. O me vienen seis galletas. O me vienen ocho galletas. Pero me viene una galleta menos. El que yo me coma esas cuatro galletas no me va a matar. El que hay un espacio vacío en el Oreo, no significa que ya ese producto está contaminado. Entonces, acá estamos hablando de calidad. Muy bien. Es importante definirlo para, en este caso, el curso que vamos a llevar. Muy bien. Inocuidad. Vamos a ver por acá. Simplemente alguien me dice no, no. Sí, sí. Alguien me dijo sí. Ok. Ok. Ah, ya me están repitiendo la segunda. Ya, ok. Está bien. Ahora, inocuidad. Ya, ya quedó claro lo que es calidad, ¿no? Solamente voy a ver una última vez. Calidad, grado en el conjunto de características inherentes de un objeto, en este caso sería el alimento, que cumple con los requisitos. O sea, yo puedo hablar de un producto alimentario que cumple los requisitos y un producto de calidad. Para algunas personas, una gaseosa con azúcar será un producto de calidad. Para algunas personas sin azúcar será un producto de calidad. Entonces, los requisitos los define el cliente, el consumidor. Consumidor y cliente, dependiendo. Bueno, debemos explicar que es cliente y que es consumidor. Pero bueno, sí, ambos lo definen. Muy bien. Ya vimos dos ejemplos de calidad. Ahora vamos a ver qué es inocuidad. Que no es algo tan simple. Ay, inocuidad, que no me daña la salud. No, no es así. O al menos no es así de simple. Seguridad que el alimento, porque estamos hablando de inocuidad, claramente, no causará un efecto adverso en la salud para el consumidor. Cuando se prepara y o se consume de acuerdo a su uso previsto. Esa palabra, uso previsto, uso previsto. El uso previsto de la gaseosa sin azúcar es para las personas o para los clientes, consumidores que les gusta la gaseosa sin azúcar. Uso previsto de una gaseosa, en este caso, con azúcar, será para una persona, personas, clientes, consumidores que les guste con azúcar. Igual, un yogur con productos probióticos que te facilitan ir, por ejemplo, al baño, para una persona que sufre de indigestión, le parecerá de calidad y le parecerá específicamente cuál es su uso. Para una persona que no tiene problemas de ir a los servicios higiénicos, no tiene problemas, digamos, en su sistema digestivo, no quedará, que era un yogur normal. Y entonces, siempre el uso previsto. Y acá ya voy a exagerar las cosas. El uso previsto del yogur no es para que te laves los ojos, ¿no? El uso previsto, y que yo sé que también ustedes saben, que alguna vez habrán visto una noticia, el uso previsto de la Coca-Cola no es para broncearte. La Coca-Cola no es un bronceador, no es que yo me lo he hecho para broncearme. Uy, no, uy, me bronceé con la Coca-Cola y me dañó la piel. ¿Eso fue el uso previsto de la Coca-Cola? El uso previsto del yogur es que me lave los ojos. Uy, y me dio acidez y me empezó a picar, y se irritaron mis ojos y me quemó los ojos, me quemó la córnea del yogur. Para eso fue creado el yogur. Entonces, hay que tener claro este tema del uso previsto. Si yo estoy hablando de una bebida gasificada con azúcar, el uso previsto es que claramente no es para personas con diabetes. Claramente no es para personas que pueden sufrir, digamos, alguna anomalía por un impacto fuerte de azúcar. ¿Correcto? No estoy hablando del tema nutricional. Simplemente estoy hablando cuál es el uso previsto de ese alimento. ¿Ya? Igual, por ejemplo, ¿cuál es el uso previsto? Yo les pregunto, ¿cuál es el uso previsto de la carne? A ti te llega, compras una carne en un envase en el mercado. ¿Cuál es el uso previsto de una carne que compras en el mercado? Díganme, por favor, en sus comentarios, ¿cuál es el uso previsto de una carne que compras en el supermercado? ¿Qué tienes que hacer con esa carne? ¿Qué es lo que tienes que hacer con esa carne? ¿Esa carne tú la vas a llegar a tu casa y la vas a comer? ¿La vas a masticar en tu casa? ¿Como éramos cavernícolas en la antigüedad? Les pregunto, ¿cuál es el uso previsto de la carne que compras en el supermercado? Cocinarla muy bien, Edgar. Cocinarla. Cocinarla muy bien, Edgar. Muy bien, Silvia. Entonces, siempre hay que tener claro que cuando hablamos de inocuidad, tenemos que tener claro cuál es el uso previsto. No, 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 yo comí una carne y me infecté, me dio, no sé, salmonella, me dio algún problema. No, pues el tema de la carne es que el uso previsto es o que lo hierbas o que lo frías, o que lo cocines, o que lo coloques al vapor, o que lo hagas a esa carne al cilindro, a la caja china, lo que tú quieras, pero es cocinarla. Estamos de acuerdo que es cocinarla. Nadie podría denunciar a una empresa supermercado porque le dio una carne y lo comió y, bueno, se murió, se atragantó con la carne, se le rompieron los dientes, se infectó porque esa carne tenía algún problema microbiológico. No, no puedes. Entonces, hay que tener claro cuando hablamos de inocuidad, que inocuidad no es simplemente decir, ah, que no me cause daño. No, 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 no es así. Según el uso previsto. Entonces, hay que tener claro esto, ¿ya? Entonces, hay algunos elementos que tienes tu uso previsto. Cuando tú tienes una empresa alimentaria, tienes que definir cuál es el uso previsto. Es tan importante definir cuál es la calidad como definir cuál es la inocuidad de tu producto, según su uso previsto. Porque los reclamos, las no conformidades, las denuncias que pueden venirme después, tienen que estar alineadas a eso. Si no, obviamente, mañana recibiríamos denuncias de cualquier cosa, ¿no? O reclamos de cualquier cosa, ¿no? Muy bien, entonces eso, ¿no? Volvemos acá, volvemos a leer ya, paso a paso. Inocuidad de seguridad que el alimento no causará efecto adverso en la salud para el consumidor cuando se prepara, cocinar, y o se consume de acuerdo al uso previsto. Ah, la gaseosa es para abrirla y tomarla, ¿correcto? Por ejemplo, uso previsto. No tiene gas. Ah, bueno, yo dejé abierta la gaseosa por una hora. O sea, no, pues el uso previsto de la gaseosa es que la tomes inmediatamente, que apenas la abras. No te puedes quejar que después de una hora se fue el gas. O me puedes denunciar a que después de una hora se fue el gas. No te puedes denunciar, pues, es el uso previsto. Muy bien, sigamos a algo importante también en las notas. Nota 1 de la 22.000. La inocuidad de alimentos se relaciona con la ocurrencia de peligros relacionados con la inocuidad de alimentos del producto terminado. ¿Ya? Y no incluye otros aspectos, hasta ahí nada más, del producto terminado. O sea, si, por ejemplo, durante un proceso de posterización de leche o de la caballa, yo, antes de que se pausterice, yo agarro un pedazo de caballa o yo tomo un poco de leche y me causa daño, digo, ah, no, pues, la empresa me, o soy un trabajador, la empresa me contaminó. No, pues, el peligro está asociado al producto terminado. El producto terminado es cuando ya se pausteriza esa lata de leche. Se pausteriza, se esteriliza esa lata de atún o de caballa, en este caso. Entonces, hay que tener claro esto. El producto terminado, producto terminado, y no incluye, ahí sigamos acá, y no incluye otros aspectos de salud relacionados, como, por ejemplo, con la desnutrición. Claramente, si todos los días tú tomas 5 litros, 10 litros de gaseosa y no tomas agua, solamente tomas gaseosa, 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 claramente que va a haber un problema. No sé si algunos de ustedes se recordarán. Yo he trabajado, por si acaso, si algunos ven por acá mi biblioteca, yo he trabajado en Arca Continental Inley, en la botella de Coca-Cola Inca-Cola. Y en ese tiempo yo hacía las inducciones de sistemas integrados de gestión. Y siempre entraban, y en ese tiempo, 2011, 2014, había bastante preocupación, porque había salido un estudio en Estados Unidos, donde decía que la Coca-Cola producía cáncer en ratones. Y, oh, Dios santo, ¿no? Ya. Pero, si tú lees, yo entré a ver el paper en inglés, lo traduje, felizmente estaba en el traductor, me permitía traducirlo al toque, y tú leías ahí, y el consumo que la rata había tenido, o sea, la cantidad, por decirlo así, como si de Coca-Cola habláramos, que había tenido, era como si la rata consumiera 78 litros diarios de Coca-Cola concentrado. ¿Todos tomamos 78 litros de Coca-Cola diarios? No. Igual, si tú harías lo mismo con Coca-Cola, o harías con jugo de limonada, o con jugo de zanahoria, por si acaso también, si ustedes ahí, ejemplo, buscan en internet, mil y una formas de morir. Una persona se murió por tomar solamente extracto de zanahoria. Todo en exceso es malo. Claramente, los productos alimentarios tienen preservantes, conservantes, estabilizantes, la misma azúcar también. Lo problema es el exceso, ¿ya? Mientras tanto, es un alimento. Según la definición, es un alimento. ¿Qué es alimento? ¿Qué hay alimentos más nutricionales que otros? Claramente que sí. Pero denigrar o denostar el tema alimentario está mal. Porque, a ver, si mañana hubiera una catástrofe, una pandemia que ustedes lo han sufrido, los productos enlatados, independiente de que podrían tener vestibulizantes, conservantes, son una salida viable para la humanidad. Su origen está en la Segunda Guerra Mundial, donde, ¿cómo se llama? Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los soldados tenían que sobrevivir en lugares inhóspitos, y la comida tenía que conservarse mucho tiempo. Y si no, ellos se morían desnutridos. Que ahora ya el sistema, no quiero hablar del capitalismo ni del economismo, no quiero hablar nada de eso, pero que el sistema, digamos, económico, nos haga que consumamos en demasía, que tengamos muchas entradas visuales a través de Instagram, TikTok, para poder consumir, que nos tengamos una estructura de consumismo, es otra cosa. Y que nos implica a tomar solamente gaseosa, comer KFC, Pizza Hut, Bembos, McDonald's, parrilla, ese es otro tema, es un tema de una cultura. Entonces, cuando hablamos de no cuidado, no estamos hablando de temas, es nutritivo, no es nutritivo, no, es un alimento, válido de acuerdo a su uso previsto. No se debe confundir la disponibilidad de acceso a los alimentos de seguridad alimentaria. Bueno, cuando hablamos de seguridad alimentaria, no estamos hablando de resguardar al alimento, ya lo que también Cate dice, ¿no? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, no estamos diciendo que vamos a resguardarlo, ponerlo con candado, con proseguro, y lo vamos a trasladar en esos carros de Hermes. No, no, no. Entonces, estamos hablando justamente de preservar, digamos, prevenir que estos productos dañen o enfermen a las personas según su uso previsto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ejemplos. Muy bien. Ah, tercero. Incluye alimento para animales. Muy bien, mira, esto la ISO 22000, que es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, no solamente habla de inocuidad a nosotros o a los alimentos de la persona, sino incluye alimentos para animales, productores de alimentos y alimentos, bueno, productores de alimentos y alimento para animales. O sea, productores de alimentos para animales y el mismo alimento para animales, como tienes. ¿Ya? Eso también es muy importante. La inocuidad también habla de esto. No solamente es inocuidad a las personas. ¿A qué se refiere esto de acá abajo? Bueno, todo lo que le vas a dar a tu gallina, a tu pollo, a tu cerdito, a tu res, si no vive en la sierra, yo soy de Cajabamba, Cajamarca, si no viene de ahí de la sierra, yo tenía ahí mis guachitos, mis cerditos ahí, y mi gallina y mi cullera, ya. Si no vives ahí, vienes acá y tienes una empresa que es una granja, pues, ¿no? Y en las granjas no tienes un pastizal ni nada, ¿no? ¿Qué le das? Alimento, obviamente, producido. Alimento, digamos, no sintético, sino producido, donde le das Nicovita, la famosa Nicovita, le das alimento preparado para animales, ya. También la inocuidad se refiere también a que esos productos que son para animales sean inocuos para el animal. Su uso previsto es, obviamente, que alimente al animal, no que lo mate, no que lo genere, digamos, productos, o que le genere algún problema, ¿no? Pues, más o menos tenemos ahí, no, más o menos, ya está claro inocuidad. ¿Cuál es el uso previsto ya? Y bueno, por ejemplo, tenemos ejemplos de inocuidad. Atención, Dijesa pide no consumir productos de chocotón y panetóncito de Onofre por presencia de moho. La dirección general, y Dijesa, y dice el Ministerio de Salud, advirtió a la población no consumir productos chocotón y panetóncito de marca Onofre, debido a que se encontrará moho en algunos lotes de productos de la empresa Nestlé. A continuación, Dijesa, perfecto, no te dice bizcocho relleno de gotas de chocolate, chocotón, marca Onofre, presentación, 500 gramos, lotes, ahí están los uno, lotes, ahí están los dos lotes, ahí están. Fecha de vencimiento, 25 el 3 y 24 el 3, 21 respectivamente. Y el otro panetón relleno de frutas confitadas. Entonces, en esto también te piden retorno, acuérdense, producto de retorno del mercado, sí o sí estás ahí enfriendo. Bueno, el tema de la inocuidad solamente son productos elaborados, no, también puede ser en productos frescos. No, no piensen que los productos elaborados, empaquetados, esos son los malos. No, no, no. Ministerio de la Salud, en este caso no Perú, pero Ministerio de la Salud emitió una alerta epidemiológica por el aumento de infecciones en el Salta. La contaminación cruzada en alimentos es la principal causa de enfermedad, cómo prevenir y cuándo consultar al médico. Entonces, alerta de salmonella. La salmonella está muy asociada al huevo, por ejemplo, cuando consumes huevos en cáscaro y en la salmonella está adherida, en la cáscara del huevo está adherida la salmonella. Pero bueno, te dice ahí, ¿cuál es el riesgo de consumir carnes crudas? ¿Se acuerdan del uso previsto? La carne está hecha para consumirla crudamente. Ahora, hay gente que es muy parrillera, que digamos que le gusta la carne, que no le gusta la carne a nivel medio, un cuarto, o sea, casi cruda le gusta a la gente. Pero cuando tú vas obviamente a una empresa, a un restaurante de parrillas, te dicen tres cuartos, término cocido, es más, ellos te dicen, no, mejor medio, nivel medio, tres cuartos para que disfrute mejor el sabor de la carne, te dicen, ¿no? Perfecto, pero igual, o sea, mientras menos crudo, o sea, el uso previsto, en ese caso puede ser por la parrilla, pero cruda no te la deben dar, pues, ¿no? Porque cruda no pasa por ningún proceso, no es uso previsto comer carne cruda en una parrilla, o sea, no es solamente, ah, me lo dio crudo, qué mala calidad, no, te podría estar justamente generando un problema de inocuidad. Y bueno, pues, ¿no? Hay muchas comidas, digamos, que se comen, digamos, de acuerdo de una cierta manera cruda, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos el tema del ceviche, ¿no? Que tenemos ahí un producto, a ver, me gustaría, cuando llegamos el curso, me gustaría hacer el hazard del ceviche, ¿no? ¿Cuál es el punto crítico de control? El punto crítico de control en una cocción, en una parrilla, en tu lomito saltado, obviamente ahí está cocinado, con aceite, con la parrilla, que está obviamente ahí dorado en la parrilla. Y en ceviche, digamos, este limón, bueno, y en la calle utilizan ácido ascórbico, ¿no? Pero, este, pero, bueno, este, pero, entonces, el limón, ¿en qué punto el limón ya lo vuelve inocuo al ceviche o no? Pues, te hablaba ahí también de carnes crudas, verduras mal lavadas, si, digamos, ahora hacemos con la pandemia, hemos utilizado bastante el cloro, ¿no? O sea, el cloro en poca cantidad, en unas gotas, y en tantos litros, te permite desinfectar verduras, y frutas, pero en alcohol, en mucha, este, concentración, te puede generar un problema a la salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la legal línea para que un producto se inocua? Entonces, también la inocuidad no solamente son productos envasados, no, todos los productos que yo defino, ¿ya? Y finalmente, Gloria, otro producto de inocuidad, Gloria retira lotes de batimix, como, anoche, tras tomar conocimiento de las denuncias ciudadanas, de Dirección General de la Salud Ambiental, dije eso, ¿no? En el comunicado, dije eso, indicó que son dos casos y ambos asociados al yogur batido. Ante los hechos, esta Dirección General invoca a la población a adquirir o consumir los productos con la información detallada. Ver gráfico, en la prevención de posibles afecciones a la salud público, posible o precisó de la institución. Entonces, ahí están los dos casos, uno, yogur batido, vainilla con hojuelas, batimix, y yogur batido sabor vainilla con arroz destruido bañado en chocolate y batimix. Entonces, ahí está toda la trazabilidad. ¿Por qué? Porque esa trazabilidad te va a decir para retirar los lotes del mercado también. Entonces, es importante que todos, siempre, siempre el lote del mercado. ¿Ya? Entonces, volviendo a este tema, yo les haría la pregunta. Vuelvo a preguntarles, ya, y ustedes ya aprendieron los términos de inocuidad de calidad. Sé que algunas cosas son muy finas, pero les volvería a preguntar ahora. El tema de chistris. Que sí, habla de las grasas trans, que ha incumplido el tema de las grasas trans. Pero yo les, y que sí, y que hablamos también del tema de inocuidad. Yo ahora les haría la pregunta. El tema del chistris, ya sabiendo las definiciones de inocuidad de calidad. ¿Es un tema de calidad o inocuidad? Me gustaría leerlos. Ah, me dice ahí Silvia, el carpaccio también. Gracias. Ahí está. ¿Cuál es el alimento que brinda la gaseosa? Ok. Ahí vamos ahorita, Melissa, no te preocupes. La gaseosa descalificada. Todo exceso hace daño, ok. Ahí está calidad. Ya vamos a ver por acá. Le vuelvo a preguntar. Muy bien. Ahorita vamos a hablar del tema, es que por eso volvemos a hablar en este caso, estimada, me parece muy bien el aporte de, no sé por acá, inocuidad, calidad, algo me dice por acá. Melissa Olaya. Es que Melissa, por eso te vuelvo a repetir. El tema del alimento, no estamos hablando, para el tema de inocuidad, no se considera el tema nutricional. Entonces, no es alimento. Sí, yo te entiendo. Si tú lees la definición de la FAO, en la FAO, la definición de la FAO a nivel internacional es que sí, tú definas que un alimento debe ser nutricional. Sí, sí te define eso. Pero desde el grado estricto, es que es un producto, obviamente que es un alimento, ya, por si acaso. Ahora, el tema, viendo algunas contingencias, ¿ya? Y hay personas que bajo un golpe bajo de azúcar, podrían tomar una Coca-Cola y recuperarse. Hay personas que tienen golpes bajos de azúcar, y que si no consumen un caramelo, un chocolate, o una gaseosa, pueden morir. Ah, entonces no, pero que consuman otra cosa. Todo lo que tú quieras, pero de todas maneras es válido, ¿ya? Entonces, este, todo en exceso es malo. Les vuelvo a repetir, el pH en nuestros estómagos, yo no trabajo ahí, simplemente no estoy defendiendo, simplemente estoy hablando de temas teóricos, ¿ya? Que claramente, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo al 100% con estas definiciones. Las definiciones pueden ir cambiando con el tiempo. Es por eso que Coca-Cola ya sabe que su negocio no va a ser para siempre el azúcar, por eso está dejando el azúcar, ¿ya? Está dando productos alternativos, está vendiendo agua, está vendiendo jugos, y está tratando de dejar, por ejemplo, buscar alternativos delucurantes, ¿ya? Pero ese es otro tema. Volviendo al tema del chistris, igualito que con la Coca-Cola. Tú podrás estar de acuerdo o no de acuerdo. Acuérdense, este no es un programa, digamos, que busca verificar la nutrición en el mundo, no es así. Las normas tampoco están alineadas para ver la nutrición en el mundo. Podemos discutir otro día si eso está bien, está mal, ese es otro tema. Siempre hablando sobre el alcance. El alcance del webinar, estas normas internacionales y cómo podemos aplicarlas a nuestras empresas alimentarias. ¿Te gusta o no te gusta, en este caso, que sea alimentario o la gaseosa o no la gaseosa? Bueno, hay personas que no les gusta que sea alimentario o no alimentario, por ejemplo, se está generando a nivel mundial la carne que no está hecha de carne, si no es carne hecha en laboratorio, laboratorio o carne de verduras, no hecha, que hay hamburguesas hechas de verduras, porque si no lo saben, ¿ya? Y podría ser alguien que le gusta la carne, crea que eso no es un alimento. Es percepción. Ya ahí vamos a ver sobre ese tema. Pero siguiendo el tema de la calidad e inocuidad, algo importante, el tema del chistris sería un tema de calidad. Porque igual, si hablamos de un tema nutricional, en todo caso, que no tengas 0% de grasas trans, pues no. Pero ese es otro tema, es meterte en temas nutricionales. Pero este es un tema de calidad. Es como si yo también te dijera la gaseosa sin gas. Les vuelvo a repetir, no estamos hablando de un tema filosófico de la nutrición de los alimentos. No es así. Digamos, este no es el alcance del webinar, no es el alcance de las normas. Las normas están hechas para ser implementadas en empresas alimentarias. ¿Ya? Yo no creo en las normas, por si acaso. Simplemente lo estoy explicando cuáles son los criterios de las normas. Pero en este caso sería un tema de calidad. Que claro, y si se dan cuenta, ¿quién es el que, y por eso yo le decía énfasis, ¿quién es el que informa? ¿Quién es el que solicita? ¿Es digesa? No, es indecopy. Indecopy, ¿a quién defiende al consumidor? O sea, oye, te están vendiendo más grasas trans de las que debería venir en tu chistris. Ahora, que yo como esas grasas trans, significa que mañana tengo cáncer, significa que mañana voy a morir, que mañana voy a estar vomitando, que voy a morir, porque como eso, no. Diferente a que tú comas un producto que tenga E. coli, o cistiscosis, que lo como y mañana sí me voy a enfermo gravemente, o me puedo morir, o puedo tener un, un, este, disintería, la famosa diarrea, y que puede generar, digamos, un problema grave, ¿no? Entonces, ese sería un tema de calidad. Hablando teóricamente hablando, no estamos hablando filosóficamente de la nutrición, de eso, no es un alimento, no estoy hablando de eso, ¿ya? Sigamos acá. Calidad al 100%. Y acá. ¿Calidad o inocuidad? Les vuelvo a preguntar. Este sí es, este sí es un tema de discusión. Según los términos teóricos, no estoy hablando de nutrición tampoco, otra vez. Según los dos términos teóricos, les vuelvo a preguntar, el tema de Florida, Florida, ahora estamos en Florida, ¿es un tema de calidad o inocuidad? ¿Qué piensan? Florida, el término de los anisaques en la Florida. ¿Calidad o inocuidad? Inocuidad, inocuidad, silamice, inocuidad, ¿alguien más? ¿Alguien da más por inocuidad? ¿Alguien se quedó con calidad o solamente inocuidad? Muy bien, ya creo que acá ya todos están de acuerdo que es inocuidad. Inocuidad, inocuidad, correcto, ya, ok, listo. Vamos a hacer por acá. Muy bien. Según el códex alimentarios, nos indica que cualquier partícula extraña en nuestro, en nuestro alimento, desde, puede ser desde un pedazo de papel, un pedazo de cartón, una astilla, un vidrio, o cualquier objeto extraño nos podría causar, digamos, un problema. ¿Ya? Pero, en este caso, los gusanos anisaquis, claramente, los gusanos anisaquis, no sabemos qué microbiológicamente tienen, si tienen parásitos y todo lo demás. ¿Ya? Y claramente es un problema de inocuidad. ¿Por qué? Porque es un organismo vivo para el cual no ha sido validado el HACCP. A ver, el HACCP valida que en las conservas, sí, si no cuidad, por ese caso, que conserva que, a una temperatura, se eliminan todos los microorganismos de la conserva de caballa. Nunca se ha validado la posterización, en este caso, para las conservas de caballa, y que la autoclave, por ese caso, las conservas, todas las conservas, ingresan a un autoclave donde se pasa el proceso térmico, no se lo ha validado con un agente biológico adicional. Por esa, solamente por esa razón, es un tema de inocuidad. Porque no se ha validado el proceso térmico para trozos de caballa y para anisaques. Pero ahora les voy a dar un tema. En este caso, es inocuidad. Pero por el tema que yo les he dicho. No porque tenga un gusano. Aunque parezca raro. Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado que en algunas, zonas asiáticas, comen insectos, comen cucarachas? Les pregunto, ¿ustedes han escuchado que comen cucarachas? ¿Saben que en alguna parte del mundo comer cucarachas es normal? Les pregunto, ¿saben que ustedes comer cucarachas en algunas partes del mundo es normal? Sí saben. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso? Me puede contestar si sabía o no sabía que comer cucarachas es normal. Es más, ¿por qué pasó este tema de los murciélagos, el tema de la pandemia y todo el demás? Yo les hago esta pregunta y justamente alguna vez conversábamos con un colega que era un jefe de calidad de una empresa muy importante, ahorita ya es gerente de una empresa de calidad muy importante. Mira, tú puedes estos anisakis o una cucaracha validarle su proceso térmico y venderlo. y yo podría validar un proceso térmico para las cucarachas pausterizadas o esterilizadas y también para y las enlato y las empaco y las vendo y también podría hacer anisakis también pausterizados. Solamente tendría que validar el proceso térmico y después obviamente validar y hacerle unas pruebas microbiológicas después del proceso térmico a mí me hubiera gustado estar en el programa de anisakis estar en Zanipes no tengo amigos en Zanipes pero a mí me hubiera gustado saber si es que ese anisakis y ese gusano tenía microbiológicamente algún vector alguna levadura alguna bacteria algún virus o si en teoría yo podía cortar el anisakis con mi con mi este con mi con mi tenedor y mi cuchillo y comerlo con mi caballa y no pasar nada. Al menos en este tema no salió ninguna persona que haya dicho que lo llevó al hospital porque comió una conserva florida con anisakis entonces ahí solamente en el caso de la florida sí es pero por el proceso térmico si tú validas y ahora el uso previsto también claramente es siempre el uso previsto el uso previsto no es que venga la caballa con otros trozos de otro gusano pero de todas maneras siempre hay que tener cuidado en la definición siempre hablo de la definición en este caso teórica lo que para ti te parece normal por ejemplo en Corea comen perritos por ejemplo y aunque les parezca esto raro y ustedes dirán qué malo los coreanos comen perritos los perritos que son tan bonitos a nosotros los de Estados Unidos y es más amigos que tengo en Colombia nos ven rarísimos por comer a los cobayos ¿qué son los cobayos? nuestro cuicito rico nuestro cuicito nuestro cuicito ahí con su revueltito con su arrocito nuestro cuy ahí eso les parece a algunos amigos colombianos les parece que estoy comiendo una rata y a Estados Unidos algunos niños que sepan que acá en Perú comemos cuicitos cobayos conejidos de indias les parecerá inhumano cuy chactado ahí está Silvia entonces ahí Diana la suri la suri en la selva y todo el demás correcto más en China entonces hay que tener claro que este tema es de calidad e inocuidad tiene también que ver mucho con el contexto de nuestra cultura ¿ya? que volvemos a hablar que hay culturas que comen nutricionalmente hablando mejor que nosotros claro fuera de que los asiáticos coman insectos y todo lo que quieras también la cultura asiática come mucha verdura es parte de su nutrición ¿ya? pero de todas maneras y comen muy poca carne están comiendo cada vez más carne pero también hay que tener claro por ejemplo ¿qué consideramos volviendo al tema de calidad ¿no? ¿qué consideramos nosotros un ciudadano saludable? alguien come solamente verduras porque la carne que es por ejemplo lo que se ha institucionalizado en Europa en Estados Unidos en Latinoamérica nos da más proteína es por eso que también hemos crecido un poco más ¿ya? algunos dirán no porque en Perú todavía seguimos chato estoy hablando de generaciones pues de comida en Estados Unidos generaciones también en Europa que comían más carne ¿ya? y en los asiáticos comían menos carne y más verduras más nutricionalmente pero no crecian tanto entonces es un tema complejo ¿ya? entonces no nos preocupemos siempre hablemos de qué es la calidad por eso en el caso cumplimiento de requisitos como les vuelvo a repetir para algunas personas las gaseosas los chocolates no les parecerá un alimento está bien pero por ejemplo en la segunda guerra mundial este a los a los a los soldados del ejército los enviaban con este con con chocolates Hershey y en la segunda guerra mundial los enviaban con M&M con los chocolates M&M y para ellos era una fuente de nutrición una fuente porque claro ellos consumían mucha energía y necesitaban un golpe de energía que era chocolate y aparte que el chocolate tiene cacao ¿no? o sea tampoco es que más nutricionalmente no es entonces todo eso tiene que ser considerado para que yo vea que es calidad ¿ya? y en este caso también inocuidad bueno inocuidad que según el uso previsto volvemos al mismo tema según el uso previsto no me causa no vamos a hablar del tema nutricional no vamos a hablar de la nutrición en el mundo si de no estamos hablando bajo esta definición esta definición podría ser buena mala es otro tema pero esta definición es la misma definición que utiliza ISO 22000 FCC 22000 utiliza BRC la FAO si te indica que la idea es que el producto sea nutricionalmente bueno pero no descarta los productos envasados por si acaso ante una contingencia una pandemia un desastre natural un desastre global los productos envasados pueden salvar vidas ejemplo en el tema del fenómeno del niño que no podía llegar leches productos tú les podías enviar leches en este caso en Tetra Pak en Tetra Brick en cajitas y podías alimentar niños o sea los productos envasados no son malos lo malo es el uso que le damos los seres humanos o el exceso que le damos ¿ya? muy bien entonces vamos a hablar en el curso de la implementación HACCP ¿no? porque a ver la norma legal peruana por si acaso las empresas las empresas que quieran certificar o validar un producto alimentario acá en el Perú vender un producto alimentario con resiste sanitario es obligatorio el HACCP el HACCP es un sistema de gestión de calidad básico muy básico pero eficiente y acá en el Perú es obligatorio la implementación del HACCP que es el HACCP es el análisis de peligros y puntos de control crítico o puntos críticos de control como le quieras decir ¿ya? que es el APPCC pero ese es el HACCP entonces en el análisis nosotros investigamos el peligro en los peligros evaluamos el riesgo para la salud en los puntos de posición de proceso en este caso verificamos obviamente manejamos las condiciones en los controles y los puntos críticos de control son cruciales para la contención muy bien el concepto de pensamiento basado en riesgos que surgen en principios de HACCP en el nivel operativo está implícito en este documento ¿ya? estamos hablando del documento de HACCP el documento también hizo 22.000 los pasos posteriores al HACCP se pueden considerar como las medidas necesarias para prevenir o reducir los peligros a niveles aceptables ¿ya? para asegurar que el alimento es inocuo en el momento que consumo por si acaso niveles aceptables significa que un producto yo les voy a dar una pregunta a ver si ustedes más o menos saben de alimentos a ver pónganse a pensar antes de que me contesten esta pregunta pónganse a pensar ¿alguno de ustedes ha comido alguna vez en una carretilla o se ha tomado un emoliente en esos vasos que los enjuagan nomás y le dan vuelta o que ha comido de las manos de tu abuela que tu abuela agarró con su mano que hace rato estaba limpiando la cocina y te sirvió una papa ahí en tu beso yo les hago la consulta ¿todos los alimentos que comemos son 100% inocuos? ¿no tienen ningún microorganismo ni bacteria? les pregunto ustedes pueden asegurar que todos los productos que comen ya sea embolsado ya sea en la carretilla ya sea en tu casa son 100% inocuos les pregunto ustedes pueden asegurarme que todos los alimentos que comes en tu casa hay Diana me dice que sí y Karen me dice que no la respuesta en este caso es no por si acaso en nuestra en nuestra boca tenemos microorganismos no porque me haya no porque haya besado el suelo no porque haya besado a alguien que no se lavó los dientes nosotros tenemos en nuestro cuerpo una microbiota en nuestra saliva tenemos muchos microorganismos cuando uno come un queso también viene con microorganismos cuando uno come ya en la calle eso ya es innecesario pero cuando uno come en una carretilla come microorganismos bacterias claramente no bacterias que nos van a matar nosotros convivimos con virus y bacterias hace muchos años que la pandemia nos haya asustado con una claramente que nos podría haber matado y que mató mucha gente no no si mató mucha gente porque no estábamos preparados y nuestro sistema inmunológico no estaba preparado esa es otra cosa pero nuestro sistema inmunológico está muy preparado para muchas cosas ¿tú crees que los niños cuando hemos todos ustedes cuando hemos crecido hemos agarrado y nos hemos chupado al dedo y nuestra mano estaba en el piso y quizás por ese piso pasó hace rato el perro o el gato se orinó o lo que fuera nosotros somos una capacidad tenemos una capacidad microbiota muy buena claramente que esa microbiota no acepta algunos microorganismos y bacterias que no son necesarias ¿ya? eso es muy importante siempre siempre en todo lado hay bacterias si no en todo caso dejaran ustedes de besar a sus parejas ¿no? o sea no en todo lado hay bacterias en la boca de tu enamorado en la boca de tu enamorada hay bacterias ¿ya? entonces hay que tener claro que siempre vamos a definir que vamos a definir el HACCP es para reducir los peligros a niveles aceptables ¿ya? que a veces cuando pausterizas esterilizas claramente si eliminas todas las bacterias claramente que sí pero de todas maneras significa que ese producto una vez abierto y que lo tengas no sé un día en la nevera o lo que fuera no va a ganar algunos microorganismos sí pero son microorganismos aceptables ¿ya? por eso hay que por eso hay que sacarnos de la mente el tema de inocuidad el tema de calidad que solamente ah 100% no en el tema de calidad de inocuidad y es más sobre todo en el tema de inocuidad que estamos hablando de la casa uno reduce niveles aceptables ¿ya? por ejemplo tú dirás no por ejemplo estamos de acuerdo que los productos metálicos en los alimentos están mal pues no por eso existen detectores de metales en algunos en algunas líneas de producción pero el hierro es un metal si tú comes mucho hierro vas a tener también complicaciones porque ese hierro se va a acumular todo en exceso es malo ¿ya? entonces siempre ahí verifican ¿ya? entonces el Hassab lo que busca es definir a niveles aceptables para definir esos niveles aceptables uno valide una línea pues valida los controles que a definir ¿a qué tan el proceso térmico el limón que voy a utilizar en el ceviche lo disminuye los microorganismos matrimicronismos me permite cocer la carne y al cocer la carne me permite eliminar varios microorganismos que viven en la carne cruda del ceviche hasta un nivel aceptable ¿ustedes creen que el ceviche no tiene microorganismos? uy entonces no somos peruanos ¿no? no estoy hablando de esto para que mañana sean hipocondriacos y no quieran comer nada y mañana se conviertan en obsesivos compulsivos de lavarse la mano lavarlo no es imposible vivir en un mundo así hay personas que tienen esos síndromes psicológicos me da mucha pena pero sí no vivimos en un mundo sin microorganismos las decisiones tomadas para la aplicación del Hassas deberían basarse en la ciencia estar libres de sesgos y estar documentadas le voy a repetir las validaciones que yo defino como aceptable o no aceptable no es un tema de mi percepción yo creo que filosóficamente esto es aceptable o nutricionalmente no 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 es teóricamente hablando las investigaciones me validan que este producto lo puede comer cualquier persona no la va a matar no la va a influenciar claramente si este producto come más y come más le podría generar digamos esto sí por si acaso pero en este caso hablamos de la Coca-Cola ¿ya? otro tema también ahí ¿tú podrías comer todos los días manzana dulce manzana dulce manzana dulce manzana dulce muchas manzanas dulces y podría generar digamos un impacto también tan grave como el comer tomar muchas gaseosas claramente que sí ¿ya? todo en exceso es malo todo en exceso es malo hasta lo natural en exceso es malo es por eso que cuando vas a un nutricionista te dicen es un arcoíris de colores come fruta verde amarilla naranjada morada eso está bien porque eso lo que hace es limitar que consumas algo solamente ¿ya? muy bien entonces pero para eso es documentado no es que yo creo que filosóficamente este producto es malo no este producto lo puede comer una persona bajo este bajo estos niveles aceptables de levaduras de moos o lo que fuera sí ah claro tiene E.coli por ejemplo E.coli no pues no puede tener E.coli porque E.coli está en las heces en las heces de las personas en los heces de los animales entonces si hay contacto de este producto con E.coli eso generalmente por ejemplo alguna vez nosotros hemos comido E.coli en la calle si usted ha comido E.coli en la calle oye usted cree que los platos bueno ahora los tecnopores dañan al medio ambiente pero en realidad el tema de los tecnopores ha sido un gran tema de viabilidad para los que comer en la calle porque antes comías en la calle y la señora lavaba el plato en un balde con negro marrón con agua y de ahí lo limpiaba y te daban un plato cochino solo que ya estaba enjuagado lo que lo que hacen también los emolienteros los emolienteros tú crees que ahí tienen un caño ilimitado con cloro que se están lavando ahí no el emolientero lava tu vaso ahí nada más y le da vuelta ya por si acaso entonces ahí hay personas que se preocupan por las empresas que no son inocuamente alimentarias que no que no tienen oye las empresas tienen HACCP la señora el skin el tío Johnny no tiene HACCP por si acaso y ya yendo al tema de la ISO 22000 ahora les voy a hablar de las normas bueno ya sabemos que si no cuida calidad ahora les voy a hablar de las normas la primera norma es la ISO 22000 la ISO 22000 vamos a estudiarla en el programa y la ISO 22000 tiene una manera muy bonita de planificar el sistema de gestión primero te pide que planifiques primero manejes tu contexto organizacional ejemplo si yo produzco granos yo produzco galletas y si yo produzco galletas cerca del mar la brisa las gaviotas los animales de ahí podrían venir y contaminar mis almacenes y demás sí podrían ir palomas bueno palomas no serían aves del mar podrían ir a hacer sus necesidades a tratar de comer mi harina que yo conservo ahí claro que sí pero si yo tengo esa misma planta en una zona de sierra donde no hay palomas no hay aves no hay nada no hay brisa todo está cerrado entonces las condiciones climáticas ambientales el lugar donde ubicas tu planta alimentaria sí también influye en tu inocuidad alimentaria por ese caso el liderazgo claro participación de líderes no hay liderazgo en el tema de inocuidad no pasa nada tiene que haber recursos designaciones responsables planificación se planifica tu matriz de inocuidad y tu matriz de calidad y cuáles son los riesgos de inocuidad y cuáles son los riesgos de calidad siete apoyo que establezcas digamos los controles a los procesos en el caso de productos y servicios siete apoyo a diferencia de otra la norma 19 tú verificas qué servicios externos o qué productos externos vas a necesitar para que tu sistema de gestión de inocuidad alimentaria funcione y en el siete te pide que tú establezcas los criterios para contratar consultores especialistas alimentarios especialistas científicos que validen el inocuidad o la calidad de tus productos en algunos casos ya vamos a ver por acá luego haces la operación es ya empezar a habilitar el hacer en el todos los controles del HACCP pero acá vamos a ir más adelante luego verificamos auditoría seguimiento reuniones de indicadores revisión por la dirección y finalmente actuar no conformidades de acciones correctivas análisis de caos acciones inmediatas acciones correctivas planes de acción responsables verificación si esos planes de acción fueron eficaces pero aparte de eso la ISO 22000 tiene que dentro del capítulo 8 tiene un mismo ciclo de mejora continua planifica y control operativo primero planifica y no cuida alimentos en base a los requisitos BPM buenas prácticas de manufactura buenas prácticas de distribución buenas prácticas de almacenamiento sistemas de trazabilidad que me permitan trazabilidad si yo tengo una gaseosa y por ejemplo en esa gaseosa me tocó un plástico o un pedazo de madera o un pelo un cabello o una uña yo tendría que saber la trazabilidad de quién de qué proveedor fue la tapa la etiqueta el envase el azúcar el gas que utilicé el agua que utilicé el lote de agua que tengo del pozo quién produjo ese día quién fue el de la llenadora quién fue el inspector de calidad todo 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 tengo que saber de ese producto alimentario todo todo quiénes participaron qué involucrado qué materiales qué insumos qué suministros utilice todo 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 eso es algo muy importante para la planificación de la inocuidad preparación de respuesta de emergencia tengo que saber si en el caso sucediera alguna emergencia de inocuidad qué tengo que cómo tengo que actuar ya o sea desde la planificación ya tengo que saber cómo voy a actuar ante una emergencia de inocuidad luego de esto con eso hago mi análisis de peligro se suelimenta mi análisis de peligro luego valió la medida de control y finalmente establezco mi plan mi plan mi plan que es algo propio de la inocuidad de la ISO 22000 luego hago mi plan de verificación para verificar si cumplo con ese verifico en este caso hago ya ya todo lo que planifique lo implemento todos los controles y medición los implemento todos los controles de no confederidades de producto y proceso que podrían suceder dentro del proceso o sea antes de que salga el mercado mi control de calidad lo establezco en el hacer luego verifico activo las actividades de verificación el análisis de resultados de actividades de verificación y establezco si necesito mejoras si tengo a actuar y finalmente establezco este actuar otra vez al PPRO es un ciclo de mejora continua este ciclo de mejora continua va a validar que nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria bajo la ISO 22000 establezca un sistema mucho más sofisticado que el HACCP porque ustedes se dan cuenta que el HACCP es la parte central pero el sistema de gestión es todo ¿ya? claramente el HACCP es el ciclo que está dentro del hacer es un ciclo de mejora continua por sí solo el HACCP pero aparte de eso PPROs que son prerequisitos operacionales que es algo que no nos pide el HACCP pero son controles adicionales a peligros que posiblemente podrían convertirse en peligros de inocuidad pero que tampoco son BPM son buenas prácticas de bajatura no son prerequisitos ¿ya? muy bien y después tenemos BRC otra norma que ustedes van a estudiar también con nosotros en este programa y BRC es la competencia de ISO 22000 y la competencia de FCC 22000 primero el estándar global de seguridad alimentaria BRCG S ha establecido un punto de referencia durante más de 20 años adoptando más de por 20 mil sitios en 130 países esa es la competencia le va muy bien a BRC muchas las empresas agroindustriales acá en el Perú la mayoría exporta bajo BRC BRC es una norma internacional muy reconocida en Europa es británica por ese caso es de Reino Unido el estándar es adaptado en 70% de los 10 principales minoristas mundiales el 60% de los 10 principales restaurantes de servicio rápido y 50% de los 25 principales fabricantes entonces el BRC para minoristas para restaurantes y también para mayoristas para empresas que dan productos a nivel mayor ¿ya? y mire tiene buenos porcentajes competitivos y BRC tiene cuando tú hablas de normas internacionales BRC FCC 22 mil que vamos a ver más adelante tienen sus propios normas específicas y estándares para cada sector alimentario BRC Food es para la cadena alimentaria dentro de una planta de alimentos BRC Packing para envases embalajes Consumer Products obviamente es productos certificados digamos en este caso también maneja catering eso agentes de brojes certificados y almacenamiento y distribución ahora es una octava edición vamos a ver la octava en el curso en el estado evolucionado constantemente para proteger al consumidor fue el primer estándar en ser comparado con GFCI GFCI es la iniciativa global de inocuidad de alimentos ¿ya? además de introducir requisitos de cultura inocuidad alimentaria definir fraude alimentario y reducir la carga de auditoría a través de módulos adicionales como que te dice oye yo soy mejor que la ISO y la FCC 22000 y bueno la FCC 22000 que esta la FCC 22000 va con la 22000 por si acaso no es que sea casualidad que las dos sean FCC y la otra sea ISO 21000 son cosas diferentes la FCC 22000 es la que me va a dar estándares específicos la ISO 22000 si dan cuenta es un sistema de gestión general BRC es general y específico lo que le faltaba a la ISO 22000 es algo específico y por eso se creó la FCC 22000 la certificación FCC 22000 se ha agregado de manera voluntaria los registros de certificación y complementa los requisitos ¿no? ¿cuál es el alcance de este esquema? está destinado a la auditoría certificación registro organizaciones en las siguientes categorías y subcategorías de la cadena alimentaria ah para la cadena alimentaria entonces es para el sector de cadena alimentaria pero te habla de categorías y subcategorías al igual que BRC tiene sus propias normas para envasado para catering para distribución de almacenamiento FCC 22000 busca estándares específicos también miren si tú implementas FCC 22000 vas a tener controles en este caso para cría un momento ya para cría de animales para obtención de carne o sea si tú eres una empresa que cría animales para obtención de carne leches y huevos y miel te aplicaría la subcategoría A1 A2 cría de peces y mariscos mira para la cría hay controles estándares para cría pero obviamente con un fin alimentario C procesamiento de productos perecederos de origen animal ¿qué hablamos acá? por ejemplo carne huevos productos lácteos pero ya estamos hablando de procesamiento procesamiento de productos vegetales de origen de vida vital frutas hortalizas vegetales procesamiento de productos perecederos de origen vegetal y animal pizzas lasañas o sea que combine sándwiches masas rellenas procesamiento de productos estables a temperatura ambiente margarina productos lácteos de larga vida en tetrapac en tetravic entonces azúcar sal aceite ¿ya? muy bien después tenemos producción de alimentos para animales ah mira también ya les decía que no solamente se busca para alimentos para personas sino también para animales producción de alimentos para animales producción de alimentos para mascotas solo gatos y perros producción para alimentos para mascotas que no son gatos y perros servicios de banquetes y comidas preparadas ah catering al igual que también BRC tiene para catering ah ok perfecto comercios minoristas y mayoristas al igual que BRC también tiene para comercios minoristas y mayoristas también FCC ahí son competencia son dos normas que tienen sus pros y contras suministro de servicios de transporte almacenamiento para alimentos perecederos ah mi empresa transporta este quesos carnes o sea yo mi empresa transporta alimentos ok pero refrigerados o abajo suministro de servicios de transporte almacenamiento de alimentos estables a temperatura ambiental yo transporto alimentos pero que no son preceros gaseosas galletas y todo lo demás ya eh producción de empaques para alimentos y materiales de empaque ya también yo y les decía igual que BRC tenía obviamente para packing obviamente igual envases y alimentos de empaque ¿listo? producción para productos bioquímicos en la K también que pueden ser enzimas aditivos saborizantes estabilizantes para obviamente los productos alimentarios que necesitan obviamente estabilizantes a nivel mundial muy bien eso es el webinar del día de hoy si obviamente ya en el programa vamos a ver Global Gap GFCI vamos a ver también FSMA que son normas que son para ingresar a Estados Unidos eh y otras normas también y claro los estándares ya detalle pues ¿no? entonces pero primero como eso les tenía que definir calidad y no cuidad y después ver justamente que ahí tenemos estándares los estándares que les he mostrado son para alimentos en este caso para en este caso de que puede ser para diferentes tipos pero tiene subestándares que son mucho más amplios y específicos para cada sector